Sí, estoy feliz, estoy muy feliz. El presidente... Dice Mubarak nunca más, se acabó. Y ahí sigue el chico que estaba sosteniendo la plaza. Sigue ahí encima de ese lápter. Es una discoteca improvisada que han improvisado. En la plaza están exhibiendo todavía las fotografías de los mártires, las personas que han muerto para conseguir esta liberación, esta libertad. Aquí los niños están subiéndose a los tanques para hacerse fotos con los soldados. Casi la mitad de los manifestantes de la plaza Pajir han sido mujeres. Ya están tirando fotos artificiales. La plaza Pajir, después de 18 días de protestas, Mubarak se ha ido. Las calles del Cairo son una fiesta esta noche. Todo el mundo celebrando la caída del régimen de Mubarak. La encurdo la caída... No 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 lo no... Nice! La encurdo la caída del Marcos de mañana.